Esto era, ha salido una iniciativa, yo lo comenté con los agricultores, con los hortelanos, y bueno, en principio pues lo veían como una cosa un poco así, un poco en el aire, como yo les planteé, pues esto hay que darlo más a conocer por la calidad que tenemos, porque claro, allí en Martín Muñoz, pues todas las familias durante muchas décadas, su base de la economía ha sido el cultivo de hortalizas y principalmente el tomate, la cebolla, la agricultura es de lo que se vivía allí. ¿Por qué? Porque lo que tenemos precisamente es agua y como teníamos agua, pues las familias se iban tres o cuatro meses a lo que era la zona de las huertas y allí hacían toda la vida. Lo que pasa es que por circunstancias, pues los pueblos se han ido quedando más, cada vez a menos, porque entendemos que muchos niños, los tomates se creen que crecen en el supermercado, entonces vamos a hacer talleres, talleres de hilos a ver cómo se cosecha un tomate, con los pimientos, llevarlos allí al campo, es lo que queremos, también una iniciativa de los productores. También queremos hacer unos talleres junto con la asociación de los cocineros de Segovia, queremos hacer para que los niños elaboren unos aperitivos con tomate, hacer un pisto. Hay que impulsar que la gente vea la actividad que se realiza en los pueblos cuando la gente está en sus trabajos en Madrid, en Segovia, en las grandes capitales, porque no saben lo duro que es trabajar todo esto. O sea, por ejemplo, cultivar una clase de tomate de estos da mucho trabajo día tras día, desde que se planta en mayo hasta que empiezan a cultivarlo en julio, son muchos días, muchas horas, mucho esfuerzo para conseguirlo y la gente vea que trabajamos calidad, que no trabajamos cualquier cosa. Esto suele llevar a los mejores restaurantes de Madrid, de Segovia, de Ávila. Lo que haremos será precisamente recoger todos estos datos que se están poniendo encima de la mesa, a ver cuántas hectáreas se cultivan y cuántas pueden ser cultivables en un momento determinado. También cuantificar las toneladas de tomate que se producen todos los años, intentar propiciar una asociación de productores del tomate de la zona y también, como nos ha explicado aquí Daniel hoy, ver las diferentes variedades de tomate e incluso, como decía, ayudar, si es posible, a la comercialización y al incremento de la producción de este producto para que en un momento determinado, como ha pasado en otras zonas, se puedan constituir o en cooperativa o en empresa y se pueda también tener, como les decíamos, pues esos puestos de trabajo que a lo mejor pueden dar lugar a los mismos y el incremento de la producción del tomate y las vías de comercialización. La relevancia que puede llegar a tener Martín Muñoz dentro del mundo hortícola segoviano. Existe otra iniciativa que el alcalde nos ha comentado y es que quiere crear una ruta de los hortelanos. Estaremos con él también apoyándole en esa línea para revivir o dejar escrito a lo largo de diferentes caminos desde Martín Muñoz, Juarros hasta Segovia, aquella forma de vida que tenían hace 50, 60 o 100 años los hortelanos de Martín Muñoz. Esto nos hace ver... Gracias por ver el video.